Pese a las ya 28 tronaduras que la minera realizó entre febrero y marzo en Isla Riesco y el informe favorable que detalló la Superintendencia de Medio Ambiente al Tribunal Ambiental de Valdivia sobre esta práctica, el pasado 28 de marzo la empresa sufrió un revés. Si bien aún no hay una decisión de fondo por parte del tribunal, desde esa fecha los jueces prohibieron hacer estas tronaduras a una profundidad mayor de 100 metros para resguardar los fósiles paleobotánicos que pueden existir en el yacimiento de Isla Riesco. Y según los trabajadores, fue esta decisión la que hizo que esta tarde al menos 40 trabajadores fueran notificados de su despido. Aunque aún la empresa no se pronuncia al respecto, se espera que mañana hay una reunión con los sindicatos para informar el detalle de los despidos y las áreas afectadas.